Estamos en un nuevo vídeo de Clash of Clans Así que esperemos que cargue Todavía no han cargado mis tropas pero al menos está acelerado Mientras que carga esto Como ven ya se mejoró mi rey Ya faltan dos días para mi tratamiento Esto tampoco no ha cargado Y esto lo me estoy mejorando Mientras que cargue nuestra tropa Busquemos un atacante Tiene tres la torre adquiere y van al ayuntamiento Y ya fuera Y esta igual Tiene tres la torre adquiere y van al ayuntamiento Y la torre adquiere y van al ayuntamiento Tiene tres la torre adquiere y van al ayuntamiento Y la torre adquiere y van al ayuntamiento a morar esto está bien sí que comencemos acá de acuerdo a nuestras tropas rápido, rápido, rápido queremos una aldea ahorita misma un lado, ya tengo un botín alto Y que no tenga el rey. Necesito el pie. No, Dios. Ay, no he estado viendo. Voy a lanzar esto acá. Lanzarme. Un hechizo. Y un rompemuros. No, me equivoqué. No era aquí. Bueno, ahí está bien. Y voy a hacerlo como es esto. ¿Por qué hay que colocarlo? ¿A dónde va? No, a dónde. ¿A dónde está? No, por favor, no vayas con el rey. Bien. Sabes de qué hablo. Aprovechen, agarren lo que puedan. No, y además se fue contra el rey. No, y se fue contra esto. Muere. Mi curandera. Ay, esto te voy a hacer que era molesta mucho. Así que sigamos en el ataque. No, mi rey parece que se va a morir. Ay, chera, que pudo. Mucho en arriba. Ay, chera. Listo acá. Ya lo veo. Puede ser un 100% en... No, la terrestre. Bueno, está bien que le da el rey guábalo. Bueno, es tratar rápido los gigantes a la terrestre. Por favor, ya no hay nada más. O sea, ya no hay nada más. Parece una mega bomba acá. Y lo matamos él. No, el tiempo. No me di cuenta de eso. Me está destruyendo mucho. ¿Y dónde se fue el mago? En serio, mago. Vete. Vente. Ayúdala la arquera. Vente. Necesito hacer porcentaje. No, agarra el elixir ni ahora otro. Y uno se va allá. Y se va por allá. La culpa del mago. Por lo menos un 90% Otro se coge. Está bien. Ahí está. Seis. Este, ya tocamos acá. Ah, me quería mostrar esto. Miren cuánto falta para tener el libro de héroe. Podremos mejorar el rey. Al tarea. Así que hasta acá termina el video. No lo puedo hacer más largo. Si no se me frega. Es que no se ve. Chao.